No te escapes de mi, sin ti no soy estable Por ti cruzaría el mundo entero No importaría nada de lo que pase Para mi amarte es mi consuelo Y sé que todo es injusto Yo te amo pero te me fuiste en un segundo Ya que estoy en otro plano no quiero este mundo Pienso en tanto que a veces hasta me confundo Miro la luna, quiero correr, ir a buscarte Sentarme a tu lado, abrazarte y besarte Me duele tanto que pienso ya no querer mirarte Y a veces bajo la lluvia lágrimas canalizante ¿Qué hago yo? No sé qué hago yo Quiero ser un mago pa' que se vaya el dolor Este no soy yo, nunca he sido yo Me cambiaste y lo que siento por ti es amar Últimamente no sé pero siento te amo más Cuando no te tengo cerca hasta me quiero desmayar Aceptar que tú estás lejos el corazón me va a matar Así pase lo que pase siempre te voy a esperar Recuerda que en mi cora linda siempre vas a estar Un vacío tan grande que solo tú lo puedes llenar ¿Qué hago si en las noches falta empiezo a pensar? Y al final solo empiezo solo a desesperar Te pido por favor linda no me dejes Mira que sin ti a veces soy más débil No puedo seguir el insomnio me vencer Te pido por favor linda no me dejes No te escapes de mi sin ti no soy estable Por ti cruzaría el mundo entero No importaría nada de lo que pase para mi amarte Eres mi consuelo